El municipio de Villacharcas está ubicado a 284 kilómetros de Sucre Capital en la provincia de Nortzinti, del departamento de Chiquisaca. Considerado como el municipio más joven por ser creado el 4 de diciembre del 2009, la provincia tiene una superficie de 7.983 kilómetros y una población de más de 70.000 habitantes. Los principales productos cultivados en Villacharcas son el maíz y la papa. Hasta este municipio llegó la empresa de apoyo a la producción de alimentos con la inauguración de un supermercado que comercializará productos 100% nacionales a precio y peso justo. Yo quiero agradecer también a los parlamentarios, al hermano José Antonio Carvajal, que nos lo van a negar nuestros agradecimientos al gerente nacional, perdón, al hermano Franklin Flores, quien es el gerente general de MAPA, por este apoyo que nos están dando hacia nuestro municipio, entendiendo que esta tienda, este supermercado, como muchos lo han dicho ya, va a vender sus productos a peso justo, precio justo, con ese lema siempre consumamos lo nuestro. En la oportunidad autoridades y representantes de organizaciones sociales agradecieron al gobierno del presidente Luis Arce Catacora y al gerente general de MAPA Franklin Flores por pinzar en la población del área rural. Creo que aquí en esta tienda, compañeros, vamos a encontrar un precio justo y un peso justo. MAPA está a nivel nacional. Esperamos que consumamos lo nuestro y esperamos también los productos que tenemos en cada municipio, podemos también vender a estos mercados y para salir adelante con nuestros productos. Podemos tener algunos productos de intercambio, podemos comprar a precios justos, también podemos vender a precios justos, como tenemos algunos productos que este municipio produce. El gerente de producción de la empresa de apoyo a la producción de alimentos José Antonio Carvajal informó que se tienen proyectos importantes que permitirán el mejoramiento en la economía de los pobladores del municipio de Villacharcas. Producimos cualquier cantidad de mocochinchi, el durazno desidratado, pero no lo estamos explotando y no le estamos dando el valor agregado. Ahora hay que comenzar a trabajar para sacar un registro sanitario y posteriormente comercializarlo y darle un valor agregado para tener mayores ingresos para nuestras familias. Téngalo presente que nunca vamos a desmayar cuando se trate de seguir trabajando al servicio del sector productivo de nuestra región, de nuestro departamento y de nuestro país. Seguimos creciendo. Llegamos a más municipios del área rural. Estamos saliendo adelante.